Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho amor, como si fuera esta noche Bésame, bésame mucho amor, que te enamoré Bésame, bésame mucho amor Bésame, bésame mucho amor, que te enamoré